Y para mi norte querido, concluesta Te vi con los ojos llorosos, tal vez no llorabas por mi Y yo pesativo y celoso, un somelodioso compuse por ti Y yo pesativo y celoso, un somelodioso compuse por ti Tu ausencia me ha causado muchas penas, de noche me he llegado a desvelar Y solo me concentro en cosas buenas, y cuando oigas este tema me tendrás que recordar Y solo me concentro en cosas buenas, y cuando oigas este tema me tendrás que recordar Me vi tan distinta esa noche, que yo me puse a cavilar Y fui con mi amigo en su coche, compré mi pasaje y me fui a viajar Y fui con mi amigo en su coche, compré mi pasaje y me fui a viajar Tu ausencia me ha llevado a soñarte, te veo y sin poderte tocar Y nunca he dejado de extrañarte, y que mal tu me trataste en nuestro tiempo conyugal Ausencia, la ausencia, la ausencia, la causa de mi quebranto Ausencia, la ausencia, la ausencia, la causa de mi quebranto Ausencia, la ausencia, la causa de mi quebranto Ausencia, la ausencia, la causa de mi quebranto